Nos encontramos con todos ustedes los espectadores de VideoLuz Televisión en una nueva edición del programa en concierto, programa que VideoLuz Televisión lo dedica a ofrecerles actuaciones de música de todo tipo llevadas a cabo en nuestras comarcas. En esta ocasión nos trasladamos hasta la localidad de Venexama para disfrutar de la buena música de coro o de coral, ya que el pasado 9 de octubre, día de la festividad de la Comunidad Valenciana, la festividad de todos los valencianos y valencianas, en el Auditorio Municipal de la localidad de Venexama, por la tarde, se llevó a cabo un concierto de la Coral de Onil. Un concierto que estaba incluida dentro de la campaña de concertos de intercambios musicales, intercambios del 31 de juliol al 13 de octubre del 2021. Con Diem, o como les decimos, actuó la coral polifónica Cristóbal Pastor Donil, en el Auditorio Municipal de la localidad de Venexama, el día 9 de octubre, por la tarde. Variado fue el programa que nos ofreció dicha coral, y muy entretenida y amena la tarde que pasamos, y los asistentes a dicho auditorio pasaron disfrutando de dicha coral. El programa fue el siguiente. Dindirindín Anónimo del siglo XVI. El baile de cifre. Un mateix cor de Tárrega y Parejo. Dicen que dicen de José García Román. Se equivocó la paloma de Carlos Guastavino. Insalata italiana, de Richard Genn. Habanera salada, de La Fuente. Alma, corazón y vida, de Alvan Adrián Flores. Amigos para siempre, de Andrew Lloyd y Don Black. Y Blanco velero, de Hernando Sanz. También interpretaron Historia de un amor, de Aleta Almerán. Edelwis, de Rogers y Amsteyn. Aldilá, de Donina y Mogol. Mon Raider, de Henry Mancini. Amapola, de La Calle y Alborz. Y Aleluya Cohen, de Leonard Cohen. El director de la coral para este concierto de intercambios musicales fue Francisco Pastor. Y al piano estuvo la intérprete Adela Sempere. Así que a nosotros ya solo nos queda dar paso a dicho concierto. Y dejarles que ustedes mismos disfruten de lo que fue el concierto del Nau de Octubre en Beneschama. Realizado por la coral polifónica Cristóbal Pastor, Donil. ¡Aplausos! 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 enmarcado dentro de la divulgada campaña de conserros de intercambios musicales promovidos por Generalitar Canesia. El repertorio que presentamos esta noche lo hemos dividido en tres bloques temáticos bien diferenciados. El primero está formado por seis canciones a capella, esto es, sin acompañamiento instrumental. Cada una de estas piezas tiene una procedencia geográfica diferente y en el orden de este programa nos proponen un contraste en velocidad y carácter musical. Iniciamos el concierto con Dí y Lí y Lí y Lí. Es una canción española del siglo XVI, del periodo gran argentino, de autor anónimo, perteneciente al cancionero de Palazzo. Coincide aproximadamente con el reinado de los reyes católicos. Es una pieza que alterna dos coplas de carácter dulce y melodioso, con un brillante y jocoso estribillo. Seguiremos con el baile. Es una canción popular asturiana adaptada para todo mixto por Eduardo Francisco. Tiene una parte bailada a modo de estribillo en la que las voces grados simulan el ronjón de la gaita asturiana, alternando con dos coplas cantadas casi a modo de recitativo en un tempo máximo. Un matriz coro es la tercera pieza. Se trata de la adaptación para coro a cargo del guitarrista Rubén Parejo, de una de las obras más célebres escritas para la gaita asturiana, Recuerdos de la Alhambra, del compositor castellonense Francisco Tarno. En este caso, el alegrista ha adaptado una letra en lengua valenciana, de Aja Labus, que trata sobre la hermandad y la unión entre todos los hombres. Esperemos que sean de su abrazo. Y ahora, recibamos con un aplauso al director de Aja. ¡Gracias! 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 Siempre lucha brilla, Siempre viva, viva, 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 Siempre viva, ¡Gracias! 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 Continuamos en este primer bloque con tres canciones más. Dicen que dicen mismo del compositor granadino José García Román. Andalucía es quizás la región española con mayor riqueza folclórica. Y esta canción es una mostra de ello. Tras una suave introducción, se impone el tremidante ritmo de las dos coplas con acentuación irregular, tres más dos, muy presente en todo el folclore andaluz. Seguidamente, del compositor argentino Carlos Gustavini, con un lenguaje musical moderno y sobre el poema de Rafael Alberti, se equivocó la palabra. El poema nos habla sobre la interpretación errónea que a veces hacemos del mundo al mirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y para finalizar este bloque, Insalata italiana, del compositor austriaco Richartene. Como su nombre indica, se trata de una pieza con numerosísimos ingredientes, todos los que caben en una ensalada. Desde los matices y las velocidades cambiantes, pasando por fragmentos de ópera, recitativos, áreas e incluso intervención de solistas. El autor ha creado una obra de elevada dificultad, llena de contrastes y sorpresas, tanto para el público como para los mujeres. Mont 22 del mundo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 con foco con foco, con foco con foco, escaltando, 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 a saber escandaloso, yo no entiendo el sol. Bravo, bravísimo, solo contenta, Volte subito l'accompagnamento. 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 Volte subito. Volte subito. Volte subito l'accompagnamento. Volte subito. Volte subito l'accompagnamento. 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 Como el agua del mar 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 Amor a la conquistante, mi corazón para hererte, mi vida para vivirla junto a ti. Las puertas que no hacé, aunque yo te conocí, me muerto que ya tarde, pero no te acuerdo como feliz. Pero si te diré que yo me enamoré, esos tus lindos ojos de tus guayos rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma con la feminina, esas tres cochillas nada más del odio. No me lo digo todo, esas tres cosas que abierto, alma con la convivirla la más. Amor a la conquistante, mi corazón para hererte, mi vida para vivirla junto a ti. Amor a la conquistante, mi corazón para hererte, mi vida para vivirla junto a ti. Amor a la conquistante, mi corazón para hererte, 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 mi corazón para hererte Amigos, amigos para siempre Yo nunca podré decirte a ti Una palabra sin sentir que estás en mí Algo que despego a mi Dios Tú puedes mirar mi corazón Y veré de lo que pasó cuando te doy Menteje de ti y a mi voz Amigos, ahora siempre nos debemos ofrecer La mano abierta cada nuevo amanecer Con el tu boca nuestra carne y rígame Amigos para siempre Amigos siempre nos debemos ofrecer Una sonrisa cada nuevo despertar Con el tu boca nuestro canto de amistad Amigos para siempre Amigos siempre nos debemos ofrecer Amigos siempre nos debemos ofrecer Amigos siempre nos debemos ofrecer La mano abierta cada nuevo amanecer Menteje de ti y rígame Amigos para siempre Amigos siempre nos debemos ofrecer Una sonrisa cada nuevo despertar Un en tu corazón nuestro canto de amistad Amigos para siempre 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 Amigo Amigos para siempre 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 Amigo Amigos para siempre 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 Amigos para siempre